Y estamos de vuelta desde el Barquisimeto Golf Club, llevándoles la quinta parada de la gira 2010 Movistar. La idea de la preparación va más allá de la competencia y de los puntos. Creo que es un evento para compartir, para sociabilizar. Movistar siempre ha sido una empresa que está muy cercana a sus clientes y eso es precisamente lo que queremos manifestar a través del desarrollo de este juego. Buenos días, el torneo de la organización ha sido excelente. La cancha está, creo que es una de las mejores canchas del país, está en excelentes condiciones. El clima ha sido bueno, ha habido bastante humedad. La verdad es que Movistar siempre se ha caracterizado por hacer unos torneos excelentes y esto pues una vez más demuestra su capacidad organizativa y buen ambiente. El hoyo número 6, el segundo par 3 de este campo fue el escogido para la camioneta, quien hiciera hoyo en uno. Allí se encontraban Nelson Rosales, Martín Capriles, segundo joa y Edgardo Cordero tratando de invocar la pelota. Un interesante par 3, este el hoyo 6 del Barquisimeto Golf Club. Para mí personalmente uno de los hoyos más difíciles de este campo. Hay que tener una elección precisa del palo y sobre todo tener la precisión exacta para dejar la pelota siempre por debajo del nivel de la bandera. Y Beneblin, el blindaje más liviano del mercado, con un desarrollo único en polímeros de alta resistencia balística y única blindadora nacional patentada y certificada ante la Dirección de Armamento de las Fuerzas Armadas. Una planta de más de 2.000 metros y más de 30 años de experiencia en el área automotriz. Beneblin, los mejores precios del mercado, ofreciendo a sus clientes vanguardia, calidad y mayor rentabilidad de su inversión. Tradición en blindaje automotriz, www.beneblin.com El único que logró colocar la pelota sobre el green, el señor Nelson Rosales, con un difícil pot que tiene muchísima caída de derecha a izquierda, así como una altísima velocidad. Allí lo vemos como culmina con un excelente par. Y vamos al par 4 de 399 yardas, el hoyo número 9. Con la partida de Celso Rodríguez, Francisco Colmenares, Fernando Aristilleta y el señor Antonio De Sousa. Y Celso Rodríguez casi embocando ese magnífico pot para verde y se irá con un par en este hoyo. El señor Fernando Aristilleta también con la oportunidad de hacer un verde y en la parte más profunda del green un pot bastante rápido desde allí. Y Fernando Aristilleta haciendo un magnífico par. Veamos este pot. Un pot en su vida que se mueve un poquito de izquierda a derecha. Parece maravilloso esta gira de Movistar porque está promoviendo el deporte y hacer deporte es hacer patria. Y una gran noticia para los amantes del golf de nuestro país. La semana que viene podrán disfrutar del Campeonato Nacional de Profesionales. Un torneo de gran nivel que además contará con la presencia de nuestro venezolano Jonathan Vegas y Verónica Felibert. Quien está a punto de clasificar para el Ladies PGA Tour. Le falta solo pasar la última etapa en el mes de diciembre. También estará el más ganador del torneo Ramón Muñoz con 17 torneos en su haber. Es un torneo interesante. La cancha está en óptimas condiciones. La mañana está linda y bella para practicar este deporte. Queremos darle las gracias a Movistar por este torneo que nos está brindando en el día de hoy. Y bueno, bastante contento con la partida que tenemos. Me tocó una buena, una gran partida. Bueno, mira, no, en realidad el campo está muy bueno. El campo está excelente. Y las relaciones con la partida con que voy jugando están muy buenas. O sea, somos compañeros de juego hace muchos años. Movistar, eso es una oportunidad que nos da de participar en un torneo. Y ojalá fuese quizás más consuetudinario este tipo de actividad. Nos vamos al hoyo número 11. Este es largo par 4 de 408 yardas en bajada. Con la partida del señor Antonio Subillaga, Javier Subillaga, Pedro Delgado y Juan Carlos Furiati. La quinta parada de la gira Movistar. Solo falta la transmisión del cierre del evento que tuvo lugar la semana pasada aquí en la ciudad de Caracas, en el Valle Arriba Golf Club. Una excelente gira de golf que no solo permite el encuentro entre amigos y clientes, sino que además colabora con la Fundación Telefónica, quienes realizan una gran labor por los niños de nuestro país. Ya tengo varios años participando en la gira Movistar. Es excelente, está extremadamente bien organizada. Bueno, la cancha es inmejorable como siempre. Y, bueno, indudablemente Movistar nos presta un servicio de telefonía increíble. El señor Antonio Subillaga, con esa oportunidad de ver, dio un pot en su vida que se moverá un poco de derecha a izquierda. Y allí vemos a Pedro Delgado, quien tiene la oportunidad de llevarse un par. Un corto pot en su vida, casi recto el que tiene este señor, para poder así hacer el par del hoyo número 11. Y Juan Carlos Furiati, completando el 4 en este hoyo número 11, para llevarse un par. Y estamos en el hoyo 16, par 4 de 356 yardas. La dificultad más grande que enfrentan los jugadores en este hoyo es el Difícil Greens. Y no sé por qué, pero a medida que vamos creciendo empezamos a recibir menos regalos en Navidad. Al principio millones de cosas, en la adolescencia más o menos, pero cuando ya eres adulto un solo regalo y bueno, saliste en góndola. Por eso en esta Navidad Movistar te dará el doble. En Telefonía Móvil y Fija te llevas el doble de beneficios por dos meses. En TV disfrutas de dos meses gratis de los cuatro paquetes temáticos al afiliarte al plan de entrada. Y en Internet Móvil te llevas el doble de cupos en gigabytes por un mes. Movistar, compartida, la vida es más. Realmente la cancha está excelente, muy bien mantenida. Los fairways están muy bonitos, los greeners están corriendo bastante, están bastante rápidos. Aunque mi juego no está muy bueno hoy, pero bueno, lo importante es competir y acompañar a la gente de Movistar, atendiendo a esa gente y la invitación que nos hicieron. Y ya regresamos con más de la quinta parada Movistar del año 2010 desde el Barquisimeto Golf Club. Por aquí, por Hoyos 19, el programa de golf de Venezuela.